Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y nos representan la opinión de ese medio televisivo. Amigos televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Cruce de Ideas. Son las 9 con 9 minutos de la noche de hoy jueves 28 de febrero. Estamos completamente en vivo aquí presentándole Cruce de Ideas a través de las pantallas de FTV. Hoy vamos a hablar de un importante tema que es el tema de salud y para eso me acompañan cuatro doctoras donde usted también va a poder tener esa participación con nosotros amigos televidentes en unos minutos porque vamos a estar abriendo las llamadas telefónicas. Así que si usted quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda del tema, usted puede prepararse en unos minutos para que pueda conversar con nosotros y hacerle algunas preguntas a las invitadas de esta noche. Y para eso me acompaña Dayara Martínez, quien es la presidenta de ASOMEPA. También se encuentra con nosotros Jenny Hooker, quien es médico salubrista del Ministerio de Salud. Está con nosotros también Yamilet Quintero, que ya ustedes la vieron hace unos minutos en FTV Diario, especialista en medicina familiar y la doctora Sara Campana, quien es ginecóloga obstetra. Ahí está entonces el panel que tenemos durante esta noche aquí en Cruce de Ideas. Como he dicho, es un programa completamente en vivo que se está presentando a través de las pantallas de FTV. Y vamos a iniciar de inmediato con la doctora Dayara Martínez. Doctora, un gusto poder tenerla nuevamente acá. No es la primera vez que usted está por acá haciéndonos la visita en Cruce de Ideas. Y me gustaría saber, porque en el último programa que hicimos con ASOMEPA, hablábamos de la participación de las mujeres dentro del sistema de salud público. Y esto fue en el 2019. Gracias. ¿Qué ha pasado desde aquel último programa hasta la fecha? Ya hemos entrado en un nuevo año. Y le decía yo a ustedes que este es el primer programa que grabamos completamente en vivo. No es grabado, es más que nada en vivo. Así que acá no hay quien nos salve esta noche. Pero vamos a iniciar, doctora. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Se han ido incursionando más jóvenes mujeres en el tema de salud? ¿O cómo está ahora? Bueno, ante todo, buenas noches. Agradecemos el espacio que nos brindan, tanto aquí en nuestra casa, FTV, y ustedes allá en casa. Realmente, la Asociación de Médicas ha estado trabajando arduamente para fortalecer diferentes ejes en lo que es la incursión en la parte médica, científica, y, por supuesto, también en la parte sociocultural. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en la comunidad, haciendo actividades de beneficencia, con, digamos, algunas casas entre esos, en Malambo. Hemos tenido también participación de nuevas socias. Y, para nosotros, lo importante es llegar a través de este tipo de espacios, ¿verdad?, para poder hacer docencia en temas de actualidad. Y, por supuesto, fortalecer también a la mujer de la medicina. Hemos trabajado muy arduamente y seguiremos trabajando para poder ser, digamos, líderes, no solamente a nivel de Panamá, sino a nivel mundial, ya que ASOMEPA, o Asociación de Médicas de Panamá, tiene, digamos, una alianza con la Panamericana y, igualmente, con la Mundial. Con el permiso de la doctora Yamiledi y también de la doctora Sara, yo voy a, también, a continuar con la doctora Jenny, porque ella maneja el tema del coronavirus, un tema que ha llenado de, por decirlo así, de temor a la población panameña. Ya se da un caso en Brasil, doctora, y existe preocupación realmente en la población por todo lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. En China, ya el número de víctimas fatales debido al coronavirus ha aumentado, y, igual, también el número de contagiados por este virus sigue aumentando en otros países. ¿Cómo está Panamá actualmente en esto? ¿Estamos preparados realmente para hacerle frente al coronavirus? Bueno, el primer y más importante mensaje del Ministerio de Salud hacia la población es que, hasta el momento, en Panamá no se tiene ningún caso del COVID-19 en el país. Adicionalmente, pues, nos gustaría enfocarnos en el tema de la prevención que debe tener la población. O sea, podemos combatir cualquier enfermedad respiratoria atendiendo todas las precauciones que está dando el Ministerio de Salud. Sobre todo, enfocado en el buen lavado de manos. Si no se cuenta con agua y jabón, utilizar el gel alcoholado. Si estoy teniendo algún cuadro respiratorio, acudir al médico oportunamente, pero también utilizar el pañuelo, no el pañuelo de tela, sino el pañuelo desechable, y, posterior a esto, igualmente, hacer el lavado de manos. Estas son algunas de las medidas, igualmente las medidas higiénicas en el hogar. Un mensaje importante también del Ministerio de Salud, y que la población tiene que saber, es que el Ministerio de Salud no sale a realizar sus tareas de vigilancia epidemiológica cuando existe una amenaza. Panamá es un país de tránsito y de riesgo constante. ¿Qué es esto lo que mantiene realmente a la población, doctora, con ese temor de que llegue algún caso, o que se reporte algún caso en el país? Porque estamos hablando de que tenemos el Canal de Panamá, tenemos el Aeropuerto Internacional de Tucumán, que es uno de los principales aeropuertos de Latinoamérica, donde llega una gran cantidad de turistas día a día, y donde, tal vez, para tranquilidad de los panameños, la empresa Air China ha indicado que no va a traer vuelos directos hacia Panamá, aunque se hacen escalas en Estados Unidos. Pero, ¿qué tan seguro es la barrera sanitaria que ha lanzado el Ministerio de Salud? Bueno, precisamente, la vigilancia sanitaria en Panamá, para conocimiento de toda la población, el Ministerio de Salud, cumpliendo con su mandato constitucional de velar por la salud de la población, lo realiza los 365 días del año, en puertos, aeropuertos y áreas fronterizas. Obviamente, ante una amenaza de salud pública como la que tenemos actualmente, esto se ve fortalecido con mayor recurso humano, insumos y demás. Pero, igualmente, pues, el Ministerio de Salud ha reforzado todas las acciones, ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y, pues, estamos preparados para enfrentar esta nueva amenaza, como lo hemos hecho anteriormente. Doctora Yamilet Quintero, el rol que juegan ustedes como medicina familiar ante esta situación del coronavirus. Usted me hablaba hace un momento en el noticiero que ustedes tienen un rol muy importante dentro del sistema de salud. ¿Han llegado a sus consultorios personas preocupadas por esto? Claro, el principal rol del médico de cualquier especialidad es informar, es informar y educar a la población. Y, básicamente, en eso es que nos debemos enfocar. Como dijo la doctora, afortunadamente en Panamá no hay casos, pero tenemos que estar preparados y saber cuáles son las medidas para prevenirlo. Todo lo que es la higiene, el lavado de manos, todo lo que se ha tocado. Y, básicamente, en eso es lo que nos debemos enfocar ahora mismo como médicos, en educar a la población. Doctora Dayara, ya voy con usted, doctora Campana, no se preocupe. Doctora Dayara, a SOMEPA, ¿cómo ve toda esta situación que se está dando con el coronavirus? Porque, si bien es cierto, el sistema de salud, antes del coronavirus, ha estado colapsando, realmente. De darse una situación que se genere algún caso o se reporte algún caso de coronavirus en el país, esto va a traer una crisis, realmente, porque cualquier persona que tenga algún síntoma de resfriado va a querer ir y, seguramente, ahora, cuando abramos la llamada, esto va a ser lo primero que van a consultar las personas. Van a querer ir a las instalaciones de salud, así sea un resfriado común. ¿Cómo están ustedes preparándose en SOMEPA para hacerle frente a esto? Bueno, ante todo, como miembros del sistema de salud, la Asociación de Médicas, tenemos tanto en el sistema privado, público, entre eso, Caja y Minsa, como vemos aquí, las representantes. Cada una tiene la misión de prevenir. Hemos sido, digamos, siguiendo el lineamiento del Ministerio de Salud y también de la Organización Mundial de la Salud, llevando a la población a educarla, como estos espacios, para prevenir. En ese caso, con la educación, estamos tratando de que las personas no sientan pánico. Primero, que se orienten para que sepan cómo actuar. Y, en este caso, haciendo medidas de prevención, como bien mencionaba mi compañera. Y, para ello, también, en cada una de las instalaciones donde estaremos, también orientando y atendiendo clínicamente al paciente, siendo muy importante el nexo epidemiológico en este caso. Pacientes que vengan de áreas donde ha sido positivo, entonces, realmente, que tengan síntomas, digamos, de vías respiratorias, resfriados, sí, deben ser evaluados, porque ellos son sospechosos, y en ese caso, debe hacerse unas pruebas para poder confirmar si tienen este virus o cualquier otro virus, como el H1N1, entre otros, ¿no? Y es importante descartarlo. ¿Por qué? Porque ahí vienen las medidas de prevención, donde no debo estar contaminando a los que tenga, digamos, cercano entre esos mis familiares. Entonces, pero si no tengo ninguna de estos riesgos, definitivamente, que nosotros, como médicos, vamos a estar orientando a que, preferiblemente, sigan las medidas de prevención, desde su casa y desde los lugares donde vayan a visitar públicamente. Doctora Campana, le ha tocado su turno. Y, seguramente, usted tiene una oposición como miembro del sistema de salud público. Y veíamos que en China, muchos de los colegas de ustedes han fallecido a causa del coronavirus, por estar en ese contacto directo con los pacientes, tratando de ayudar y tratar de evitar que esta epidemia, como la ha catalogado la Organización Mundial de la Salud, se siga expandiendo en el mundo. ¿Cree usted que los médicos panameños, los médicos y las médicas panameñas, están preparados para hacerle frente a esto? ¿Cómo no? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que sí. Nosotros tenemos un regente de la salud, que es el Ministerio de Salud. Y yo pertenezco, claro, al sistema público. Yo trabajo en la Caja de Seguro Social. Y nosotros seguimos los alineamientos del Ministerio de Salud. Nosotros recibimos entrenamiento durante nuestra carrera. Y también recibimos entrenamiento en esto, un refrescamiento y un reentrenamiento cuando tenemos este tipo de situaciones, que esta no es la primera que vamos a enfrentar. Ya nosotros enfrentamos una muy grande, el H1N1, justamente en el 2006, de las cuales nosotros salimos exitosos, el trabajo interinstitucional Minsa, Caja de Seguro Social y la sociedad civil, que es lo que normalmente hacemos todo el año, los 365 días del año. Nosotros tenemos lineamientos en los cuales, por ejemplo, tenemos el decreto 16-17, donde se habla de las enfermedades de notificación obligatoria. Entonces, esto es una enfermedad de notificación obligatoria. Y nosotros estamos pendientes de nuestro sistema de salud y de la notificación de las enfermedades de notificación obligatoria, como hablaba la doctora Bucke. Y nosotros, en realidad, estamos preparados en el sistema de salud. Por ejemplo, yo trabajo en la Caja de Seguro Social. Y trabajo justamente en el cuarto urgencia de ginecología y obstetricia. Entonces, nosotros ahí evaluamos a las pacientes igual que siempre, todos los días. Les tomamos la presión, les tomamos la temperatura a todas las pacientes, les tomamos los signos vitales como siempre, tenemos las medidas que debemos realizar. Y en este caso, estamos reforzando más las medidas, estamos haciendo cambios en cuanto a, de repente, estamos utilizando las batas desechables. Nos estamos preparando. En caso de que nos llegue el coronavirus, ya estemos preparados y no vamos a salir corriendo, entonces, a enfrentarlos. Ya nosotros estamos reentrenando a nuestro personal, aunque nosotros eso lo hacemos durante todo el año. Como no, vamos a hacer, amigos televidentes, nuestra primera pausa comercial. Usted no le cambie, está en sintonía de Cruce de Ideas. Recuerde que puede hacer sus llamadas en breve. En unos minutitos estaremos con usted haciendo ese contacto directo para que usted pueda hacerle consultas a todas nuestras invitadas de esta noche. Recuerde también que está a disposición de usted nuestras plataformas digitales, Facebook, FTV Canal 5, también está el Twitter, arroba FTV 05. Usted ahí puede también emitir su opinión y enviar sus preguntas, donde estaremos leyéndolas a continuación, después de esta breve pausa comercial. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Esto es Cruce de Ideas, son las 9.26 minutos de la noche. Estamos en vivo para poder llevarle este programa, un programa bastante interesante, hablando de varios temas referente a la salud. Yo voy a continuar con el tema del coronavirus, porque es el tema que realmente, como les comentaba yo a las doctoras, nuestro rol como medio de comunicación es poder educar a las personas, informarle a las personas y tratar de que las personas tengan el conocimiento adecuado y qué mejor manera que tenerlas a ustedes, a todas ustedes acá en Cruce de Ideas para poder que le expliquen realmente al público que nos sintoniza a esta hora, ya sea a través de las pantallas de FTV o a través de nuestras plataformas digitales sobre este importante tema que realmente ha traído preocupación, no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Es un tema que ha estado calando tanto en redes como en medios de comunicación. Y yo voy a iniciar con algo que ustedes estaban diciendo acá, que es la prevención. ¿Los panameños realmente tienen prevención? Es una pregunta que le hago a cualquiera de las cuatro. Cualquiera me las puede responder. Sí, como mencionábamos hace un rato, definitivamente, una de las mayores enseñanzas que nos puede traer esto del coronavirus es que la prevención es todos los días. No es cuando surge una alerta internacional, no es cuando hay casos de alguna enfermedad extraña, sino que todos los días hay que lavarse las manos constantemente. Cuando uno tosa o estornuda, taparse la boca, utilizar aquí lo que es el antebrazo para poder evitar que todas esas partículas de saliva le caigan a los demás. Vemos cómo es muy común a veces en la calle, alguien tose, estornuda por allí y sigue caminando como que sin nada. Entonces, definitivamente, como población, tenemos que tomar mayor conciencia para poder cuidarnos y cuidar a los demás. El uso del gel alcoholado tal vez podría ser una medida de prevención, porque creo que se ha convertido ya en nuestro aliado el gel alcoholado y donde uno va, uno siempre tiene un gel alcoholado para tratar ya sea de lavarse las manos o tratar hasta de muchas veces limpiarse el rostro, porque uno tiene a veces esa mística de me pueden contagiar un resfriado, me pueden pegar el resfriado y creo que esto es lo que hace falta tal vez en algunos centros hospitalarios, porque las personas cuando me ha tocado hacer coberturas ya sea en la caja del Seguro Social o en el Ministerio de Salud dicen ¿cómo quieren que haya prevención de enfermedades cuando uno llega a una instalación de salud y ni siquiera hay para limpiarse las manos? Entonces estamos hablando de una prevención que muchas veces no se brinda dentro de los centros hospitalarios. Sí, realmente el gel alcoholado nos ayuda una vez que nosotros no tengamos agua y jabón. Si llegamos a tener, digamos, contacto con, digamos, algunos fomites que están, digamos, pasamanos, en lugares de transporte, en el trabajo o en, como ustedes bien mencionaban, en instalaciones de hospitalaria o de salud, realmente lo que se quiere es evitar que esta área, que es las manos, que tiene, digamos, un reservorio o un hábitat múltiple para diferentes tipos de patógenos, deguen a multiplicarse, ya sea porque estoy yo resfriado y agarro, digamos, la escalera o agarro la puerta, el manubrio de la puerta y que alguien que no tenga ni siquiera ningún agente o no tenga ni siquiera H1 ni tampoco cualquier otro virus o bacteria pueda también contagiarse. Entonces, de esa manera, sí, el gel alcoholado nos ayuda para cuando uno tenga agua y jabón, pero el lavado con agua y jabón es bien importante. Se trabaja sobre, digamos, también con pocos recursos, a veces a nivel estatal, pero siempre se considera que estas medidas son importantes y, por tanto, se hace también énfasis en la parte presupuestaria para poder, digamos, alcanzar, por lo menos optimizar los recursos y que, en estos casos, se pueda, digamos, tener el gel alcoholado. Eso es algo que, digamos, se marca como principal medida de prevención. Sin embargo, es importante también considerar esto de no tratar de estornudar en lugares públicos, muy importante, ¿sí?, porque soy el primer agente multiplicador. Me gustaría cambiar de tema y tratar de abordar otros temas de salud realmente, porque hay enemigos silenciosos dentro de la población panameña y son las enfermedades crónicas no transmisibles. La diabetes va en aumento considerablemente. Hoy escuchaba en un medio de comunicación que la diabetes en niños va en aumento y es bastante preocupante, doctora Jenny, porque a pesar de las campañas que hace diariamente el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, las asociaciones de médicos, las enfermeras, parece que los panameños no estamos haciendo caso de lo que estamos llevándonos a la boca y los casos están aumentando y los registros de hace unos años atrás de los censos de salud preventiva así lo reflejaron. Sí, definitivamente el aumento de la urbanización ha traído como consecuencia precisamente el consumo desmesurado de alimentos procesados en muchas ocasiones que obviamente están favoreciendo el aumento de obesidad y de apariciones de enfermedad crónica a muy temprana edad, ¿verdad?, en nuestra población, es bien cierto que definitivamente como salud pública esto es importante y que nosotros tenemos que tomar medidas pero las medidas en salud no solamente salud las puede dar. ¿A qué me refiero? Para salud, poder dar salud se tiene que actuar sobre las determinantes sociales y para poder actuar sobre las determinantes sociales hay que brindar condiciones adecuadas de alimentación, de vivienda, de educación y todos estos aspectos de acceso a los servicios de salud no solamente los da salud es una alianza estratégica entre toda la comunidad las instituciones públicas y privadas que tenemos un compromiso para mejorar la salud de nuestra población. Doctora Yamilet, acá ustedes también juegan un papel muy importante porque estamos hablando de medicina familiar y el panameño por cultura, por tradición lo primero que hacen al levantarse es el desayuno pero lo que se desayuna aquí no son tostadas y una avena sino tortillas, hojaldres y cuantas frituras hayan porque son buenas eso no hay que negarlo, son buenas pero ¿cuál es el rol que ustedes juegan en esto? porque al final a pesar de que las autoridades de salud hacen ese llamado constante de no tomen mucha azúcar no coman grasas saturadas hay que tratar de hacer ejercicio hay que comer más saludable las personas hacen gasomiso y al final crean un problema para el sistema de salud. Así es aquí volvemos de nuevo al mismo punto la educación esa es la clave de todo y que enfermedades crónicas no escapa de esa realidad de hecho es muy importante lo que es la educación en enfermedades crónicas en Panamá según los últimos censos de salud aproximadamente la prevalencia de diabetes iba arriba del 14% de la población mucho más de lo que se esperaba en las proyecciones para estos años eso se esperaba más adelante pero cada vez los casos de diabetes aumentan de manera exponencial y vamos alcanzando cifras que son difíciles de llevar para cualquier sistema de salud nuestros sistemas invierten millones de dólares en tratar enfermedades crónicas el gasto público de salud aproximadamente el 80% muchas se van a manejar enfermedades crónicas sabemos que las clínicas de diabetes que existían en la caja de seguro social le daban a los pacientes los monitores de diabetes monitores de glicemia las tiras las lancetas todo esto son costos para el sistema de salud que podrían reducirse si reducimos la cantidad de pacientes diabéticos yo siempre le digo a mis pacientes que la prevención empieza desde casa desde la lonchera que le preparamos al niño para la escuela ahí empieza la prevención estamos acostumbrados a mandarle jugos azucarados a los niños todos los días cuando vamos a la etiqueta nutricional 40 gramos de azúcar cada juguito y cada sobrecito de azúcar que le echamos al café son 5 gramos o sea que una cajetita de jugo puede tener 8 sobrecitos de azúcar entonces eso se lo mandamos a nuestros hijos cada día entonces estamos creando diabéticos y eso es si le mandan la lonchera hay quienes le dan el dinero y compran ve a ver tu casa allá en el recreo hay que incentivar el consumo de agua yo le digo a mis pacientes la soda por ejemplo es veneno sin hablar de marca blanca, roja, negra la que quiera todas son iguales así que hay que tomar más agua ahora se acerca el periodo escolar y usted ha tocado un tema muy interesante que es el tema de las loncheras y le aseguro que el próximo lunes cuando inician las clases va a estar personal del Ministerio de Salud de la Caja del Seguro Social dándole consejo a los padres de familia y hasta del Ministerio de Educación porque hay que reconocer esa labor que también hace el Ministerio de Salud de tratar de orientar más que nada a los padres de familia porque son a los padres de familia que hay que orientar porque el niño tal vez como niño quiere comerse su burundanga por decirlo así en buen panameño ¿cuál sería esa lonchera adecuada para poder que un niño tenga ese rendimiento académico satisfactorio dentro de la escuela? Bueno ya más o menos lo adelanté agua y nos sale barato agua un termo con agua es muy importante todos los días de hecho le puede apremiar al niño si acaso una vez a la semana con un jugo bajo en carbohidratos pero que lo principal de líquido sea agua frutas las frutas no deben faltar en la lonchera de un niño y de hecho puede ponerle varias frutas y snacks saludables emparedados enseñarles a comer desde pequeños cosas saludables para tratar de tener esos buenos hábitos desde el inicio desde la edad temprana Doctora Campana hay un tema muy interesante y preocupante también y es el tema que existe en la Asamblea Nacional y que tal vez por falta de interés no se ha tocado hablando del tema de educación ligado con el tema de salud que es el tema de la educación sexual dentro de los colegios hemos visto que en los últimos años el número de embarazos en adolescentes ha estado aumentando muchas personas dicen que hace falta una educación sexual dentro de los colegios embarazadas a 12 años 13 años tal vez hay casos donde son personas o niñas que han sido abusadas pero ha recibido usted paciente dentro de la caja del seguro social menores de edad embarazadas en los últimos meses así es y eso es un tema muy difícil sobre todo por el hecho de que hemos tratado en diferentes ocasiones como expresidente de la sociedad panameña obstetricia y ginecología tratar de que tengamos una ley de salud sexual y reproductiva ¿por qué debemos tener una ley de salud sexual y reproductiva? porque consideramos que es importante que nuestros adolescentes conozcan se conozcan porque donde usted se conozca donde usted le enseña a un adolescente que si usted inicia temprano actividad sexual ¿a qué es lo que se va a exponer? entonces el adolescente y se los digo porque nosotros nos han invitado como sociedad panameña obstetricia y ginecología hemos hecho esto en las escuelas a dar charlas a los adolescentes a los preadolescentes y muchos de ellos más adelante después nos encuentran o nos preguntan en el supermercado doctora usted se acuerda cuando usted no fue yo me gradué en tal escuela yo hablé y todo eso que usted me dijo eso les llega a los adolescentes porque así como ellos tienen acceso al internet para otras cosas también los papás se deben sentar porque como decía la doctora Yamilet la familia debe ser el primer educador de sus hijos pero porque nosotros comemos chocolate no porque nosotros fuimos a comprar chocolate nosotros nos enseñaron que el chocolate es rico y a mí me enseñaron de adulta aprendí por ejemplo porque mi familia viene del exterior mi mamá que por ejemplo la hojaldra y las torrejitas son ricas porque son frituras por ejemplo igualito pasa con los adolescentes o sea nosotros en la casa nosotros nos tenemos que sentar con nuestros adolescentes y nosotros somos los que primero le tenemos que hablar del desarrollo de cómo crece al varón de los sueños húmedos para que no se asuste porque se asusta o a la niña cuando tiene sus primeras molestias o cuando le va saliendo el vello se asusta dice mami mira que es lo que me está pasando y este tema se trae a colación porque a mí me llevan las hijas de mis pacientes no doctor ábrele usted no porque es que tú tienes que ser la primera bueno el rol del padre el rol del padre o rol de la madre bueno siéntate conmigo y vamos los tres a conversar pero entonces el adolescente ya no quiere porque ya le hablaron en la escuela porque le metieron miedo o no se quiere sentar con el personal de salud porque no sabe a qué se está enfrentando porque lo obligan el papá o la mamá a ir a donde el doctor para enseñarles no tienen que conversar hablarles a calzón quitado o sentarse están viendo que están navegando en internet o que le vas a poner un control parental siéntate con él explícale los sitios que están entrando y por qué no es bueno a lo que se están exponiendo porque no solo es ponerse a la información es ponerse a que le pueda llegar cualquiera persona y pueda accesarlo no estamos viendo que estamos teniendo un aumento ahora de los femicidios por ejemplo tenemos un caso que venía escuchando cuando venía en el tranque y quedé aterrada de lo que está pasando y es verdad en la caja de seguro social nosotros atendemos adolescentes embarazadas porque son beneficiarias de los padres porque eso pertenece al sistema siempre y cuando ellas estén estudiando y si las atendemos y les damos toda la orientación al adolescente embarazado en la caja de seguro social se les da una evaluación por psicología por trabajo social pero también hay que ver que este y lo que no está acostumbrado aquí en Panamá y este tema no se toca es que toda adolescente embarazada toda menor de edad embarazada hay que hacerle una notificación de violencia entonces cuando uno le dice a los papás es que yo tengo que notificarlo al sistema de salud ¿cómo me vas a hacer eso? es que él él me ayuda o los papás del muchacho si es menor de edad nos están ayudando entonces si haces eso ya no me va a ayudar entonces hay muchas cosas las que están envueltas en lo que es el embarazo en la adolescente y cómo se ve todo enmarañado y concatenado al hecho de que tenemos que educar pero también los papás se tienen que educar y tienen que aprender y tienen que responsabilizarse y tienen que sentarse para poder conversar porque ellos se ven de los primeros maestros de sus hijos la confianza el saber con quién está saliendo muchas veces nosotros no sabemos con quién están saliendo nuestros hijos y a qué se están exponiendo o a los conciertos que están yendo o a los muchachos que van a la casa y se encierran a quién se escriben porque al final hay tantas aplicaciones que uno no sabe lo que pasa detrás de este dispositivo móvil el internet como yo le digo al doctor google es muy bueno el doctor google para unas cosas y para otras no porque tenemos una infinidad de información por ejemplo tenemos algo tan común no sé si les habrá me imagino que si les debe haber pasado con el papiloma virus humano hubo un boom de la infección por el virus del papiloma humano y resulta ser que al principio pues se decía que todas las pacientes que tienen infección por el virus del papiloma humano se iban a morir de cáncer centricuterino ya se sabe que no ya se sabe que si es un adolescente una adulta joven que adquiere esta infección se puede curar espontáneamente entonces hay que educar por ejemplo esto es un ejemplo nada más como no agradecemos a la doctora campana amigo televidente si usted está sintonizándonos en estos precisos momentos prepare su teléfono porque en el 2.30 19.55 después de la pausa comercial vamos a estar abriendo las llamadas hemos tocado tres temas bastante interesantes el coronavirus también las enfermedades crónicas no transmisibles y educación sexual usted puede elegir cualquiera de esos temas y conversar hacerle pregunta a nuestras panelistas y ellas seguramente le van a estar respondiendo las consultas que usted tenga a bien hacerle a nuestras cuatro invitadas de esta noche aquí en Cruz de Ideas que estamos completamente en directo vamos a la pausa ya regresamos gracias amigos televidentes por seguir con nosotros y ya tenemos una llamada al aire y es desde Tocumen buenas noches adelante buenas noches si buenas noches un programa muy importante es un programa muy importantísimo de salud mi pregunta es sencillamente algo a cualquiera de las hospitalistas tengo entendido que el gel alcorado por ejemplo mire por ejemplo si yo salgo de la casa voy a hacer ciertos mandados a la calle a la calle ¿verdad? dice que después de tres veces del uso del gel alcorado ya no es efectivo explíqueme eso o sea que si yo ando yo a mi me gusta el alcoholado pero dice que después de tres usos que yo lo uso a la calle como que no es muy efectivo ya lo que le entiendo a la televidente es el uso del gel alcolado que si después de tres minutos de haberlo utilizado es efectivo no sé quien me pueda responder la pregunta bueno como ya había comentado la doctora Martínez definitivamente lo ideal siempre es agua y jabón ante la ausencia o no poder en el momento contar con el agua y jabón yo puedo realizar la misma técnica de lavado de manos con el gel alcolado obviamente cuando posterior a un tiempo tenga acceso a agua y jabón me lavo mi mano con agua y jabón o sea el uso del gel alcolado es efectivo ahora la consulta es bastante interesante porque tal vez muchas personas señalen que hay geles alcoholados y hay geles alcoholados hay unos que son muy espesos y otros que son muy líquidos tal vez los que son muy líquidos cuando uno se los frota en las manos desaparecen bastante rápido y uno se siente cómodo pero hay otros que son muy espesos y el quien nos esté viendo hasta ahora podrá opinar lo mismo que yo queda como la mano un tanto pegajosa y cuando uno toca algo queda ese sucio dentro de la mano ¿qué tan factible o qué tan seguro es esto? bueno realmente sí cuando la digamos la televidente hablaba del gel alcolado su efectividad es dos usos ya el tercer uso realmente no estamos nada más que haciendo un medio de cultivo para digamos las bacterias o cualquier otro patógeno que tengamos en las manos entonces es por ello que nosotros hacemos énfasis de lavado de manos con agua y jabón y jabón hasta que haga espuma ¿sí? porque realmente si nada más me pasé el jaboncito o el gel me lo pasé nada más aquí créanme que entre los dedos entre la parte digital entre las líneas los pliegues de la palma de la mano incluso en la parte de la base de la mano ahí estaremos también haciendo otro medio de cultivo medio cultivo es donde van a crecer favorablemente por este medio digamos bacteria o virus entonces realmente lo que hacemos énfasis siempre es lavarse bien las manos se dice que la técnica habla de que hasta se canta el cumpleaños cumpleaños feliz y voy lavándome ¿verdad? por todas las áreas incluso entre los dedos debajo de las uñas lavarse digamos en lo que es la base de las manos con el gel se puede hacer lo mismo pero solamente dos usos al tercer uso está usted ya eso mismo que usted dice espeso entonces hace que sea una buena puerta de entrada para que los patógenos se multipliquen más rápido hay otra llamada a esta hora adelante buenas noches ¿aló? sí, la escuchamos ¿aló? buenas noches sí, la escuchamos buenas noches ¿aló? buenas buenas noches sí, la escuchamos es que yo quiero saber si uno cuando uno sale a la calle con resfriado ¿cuántas veces uno tiene que lavarse las manos? bueno eso es lo que hemos estado repitiendo aquí la importancia de lo que es la educación y que no debemos esperar estas epidemias para hacerlo el lado de manos tiene que ser siempre en la medida que si estamos resfriados tratar de evitar salir a la calle que es lo que se aconseja precisamente evitar las aglomeraciones evitar salir si estamos resfriados porque esto puede ser un transmisor fácil del virus entonces si usted estornudo y tiene un lavamanos cerca lo más responsable es tratar de lavarse las manos en el momento que pueda si no lo tiene volvemos al tema es el alcoholado pero esto es una una enseñanza que nosotros como panameños tenemos que reforzar todo lo que es la higiene las manos todas las enfermedades respiratorias cómo tratarlas y ser un poco más responsables con esta con este tipo de infecciones y en el tema de lavado de manos hacerlo con el grifo cerrado porque tampoco vamos a desperdiciar agua tomando en cuenta de que realmente hay que hacer ese cuidado del agua que mucha falta no hace tal cual vivimos el fin de semana pasado gracias a los trabajos que estaba haciendo él y Dan tuvimos casi unas 72 horas sí suministro de agua potable en gran parte de la capital una cosita para los televidentes cuando nos llamen por favor le bajan el volumen al televisor nosotros le vamos a escuchar acá perfectamente y usted nos escucha a través del teléfono para poder tener una llamada mucho más limpia vamos a continuar con cruce de ideas ya nos queda aproximadamente unos 10 minutos para finalizar y no quisiera terminar esto sin antes profundizar en el coronavirus porque realmente me gusta hacer docencia de temas como este porque la población en redes sociales se ve tanta información y ustedes estarán de acuerdo conmigo se ve tanta información que van a matar a chinos a partir de mañana que van a llegar ese virus y que o sea realmente estamos hablando doctora Jenny de una situación crítica por decirlo así y que decía la Organización Mundial de la Salud que podría convertirse en una pandemia si no se toman las debidas previsiones por parte de la población y el lavado de manos es la primera si precisamente siguiendo los lineamientos de la señora Ministra de Salud hemos estado acercándonos a todas las instituciones y dando una serie de sensibilizaciones y capacitaciones a todas las personas de las empresas públicas y privadas para precisamente poder llegar a todas y cada una de las personas del país de frontera a frontera pero con la información real y oficial del Ministerio de Salud porque la epidemia que si estamos enfrentando en este país es la epidemia de la falsa información y esa la podemos combatir precisamente siendo agentes multiplicadores de esta información que es oficial que ha sido validada por expertos y que es la información de país que debemos manejar 230-1955 la línea telefónica en donde usted amigo televidente puede hacer sus llamadas si tiene alguna consulta sobre el coronavirus aquí están las doctoras y también está la doctora Jenny Hooker quien es médico saludrista del Ministerio de Salud encargada específicamente para hablar de este tema también están las otras doctoras que pueden apoyar y reafirmar lo que diga la doctora Jenny me gustaría que doctora siguiéramos con el tema porque es que estamos hablando que se ha dado tanta desinformación el Ministerio de Salud ha intentado hacer tienen un trabajo bastante difícil el Ministerio de Salud que es la prevención atacar la desinformación y están ustedes en el medio y la gente afuera realmente dice es que el Ministerio de Salud no nos está dando la información como deben tenemos una llamada en Betania desde Betania adelante buenas noches buenas noches buenas noches mire tengo una pregunta con respecto a los niños si adelante yo estuve en la caja de seguro social de acá de Betania y un niño al lado mío sentado al lado mío estaba estornudando y créame que yo vine con el catarro a mi casa entonces también deben de educar a los niños o los padres que están ahí con los niños limpiar o taparle o no sé deben de instruir eso también porque los niños también contagian gracias medicina familiar no bueno claro la educación empieza en casa y así como los padres son responsables de ellos hacerlos también lo deben enseñar a sus hijos desde pequeñito cuando estornuda taparse la boca estar lavándose las manos es un tema de educación que empieza desde casa y definitivamente las escuelas también juegan un rol pero la parte principal de la responsabilidad es de los padres de educar a los niños en ese y en todos los demás aspectos el principal agente educador es la familia y la limpieza también por parte de los encargados de las policlínicas de los hospitales porque al final de nada sirve que los panameños tengan la conciencia de bueno voy a estornudar y voy a taparme con el antebrazo si cuando llegamos a una instalación de salud vemos los basureros llenos de desechos vemos las sillas sucias vemos las camillas sucias también entonces estamos hablando de que realmente es parte y parte porque si no se hace un trabajo de aseo correcto y adecuado que aunque debo ser muy sincero las veces que me ha tocado ir a la caja del seguro social me ha tocado ver un complejo hospitalario bastante limpio no puedo decir que no porque se hace el trabajo pero hay otras instalaciones de salud policlínicas en donde realmente por la cantidad de personas que se recibe día a día el trabajo no se puede hacer a cada minuto porque la cantidad de personas que llegan doctora Sara usted que trabaja en la caja del seguro social es vivo ejemplo de esto usted puede ver que llega una gran cantidad de personas a las instalaciones de la caja del seguro social como estábamos comentando hace un rato sobre lo que es el tema de la prevención si vamos a ir por ejemplo a una policlínica y vamos a llevar al niño a pediatría por ejemplo vamos a tratar de que sea el papá o la mamá que lleven al niño a pediatría y no ir el abuelo la abuela la nana por ejemplo yo que trabajo en el cuarto urgencia del complejo hospitalario a veces nos viene una paciente y nosotros encantados de atender a la paciente embarazada que tiene alguna duda o se siente mal o está en labor de parto doctora permítame un segundito porque tenemos otra llamada desde Tucumén la última llamada desde Tucumén buenas noches adelante si buenas noches caballero yo estoy llevando por un inquietud que yo te comite o sea es mío personal una idea personal mía aquí para más en los supermercados en los supermercados no se implementa por ejemplo como antes de ser super poner un poner un cuidado para limpiarse las manos porque todos venimos de diferentes lugares entramos ahí tocamos los alimentos los tocamos y eso va a ser que es antigenico lo que entendí de la amiga televidente es que simplemente el uso de gel alcolado dentro de los supermercados porque al momento de ingresar al supermercado las personas van con las manos sucias y se tocan los productos y esto puede ser un agente contaminante ya sea para el producto como también para la persona que va a comprar es lo que lo que entendí si realmente es un llamado a todos los actores que están en la sociedad desde el punto de vista de los profesionales cada uno tiene un rol uno de orientación otro de atención el rol también de ayudar a mitigar un poco el asunto de los recursos pero importante también que la sociedad tanto los empresarios a la hora de que alguien tenga ausentismo labora porque tiene algún tipo de gripe y que fue validada por un profesional de la salud también se le considere igualmente a cada uno por ejemplo docentes en las escuelas una vez que ya saben cuál es el rol de prevención dáselo a los niños igualmente cada uno de nosotros si ya sabemos que el gel alcolado me va a ayudar en los momentos donde no tenga agua por favor cómprelo llévenlo es importante y los empresarios que tengan a bien tener el recurso de ponerlo en sus instalaciones eso ayuda aquí lo importante es que cada uno sepa que hay responsabilidad social y que podemos aportar y hacer un mañana un futuro mejor de Panamá si cada uno sabe que puede prevenir y que puede también ayudar con algún peldaño de esta situación que se está presentando no solamente para el coronavirus sino para cualquier otra ya que sabemos que en salud pública estamos llamados no solamente a hacer frente a este tipo de digamos de situación como el que se presenta sino que cualquier otro escenario respiratorio o de transmisión pero importante orientarnos y ver cómo podemos ayudar cada uno de nuestro grado de digamos de alcance es importante Doctora Sara usted señalaba hace unos segunditos antes de la llamada que cuando van a las policlínicas los hospitales van todos como si fueran en un busito y por decirlo así y romper ya el hielo ya finalizando el programa la gente va en un busito prácticamente el tío la tía la abuela el hermano la otra hermana o sea van todos y al final muchos llegan ni siquiera se quitan esa ropa se ponen a cocinar y son prácticamente que una fábrica de bacterias y no se lavan las manos exacto porque porque si vemos por ejemplo en las policlínicas sobre todo en las áreas donde hay pediatría los niños están en el piso entonces en el piso en una instalación de salud donde la gente tose escupe viene caminando de la calle no sabemos qué contaminantes hay en la calle entonces al niño no hay que dejarlo en el piso en una instalación de salud y va y se toca la cara y después se mete la mano y después le dan la manzana sin lavarle las manos cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es que al niño decirle te tienes que lavar las manos antes de comer si se te cayó algo del piso no te lo metas a la boca tienes que lavarlo primero y si es una manzana o es un eso de que no, no nosotros creamos lo que no matan gorda no, no, no si se cayó al suelo hay que educarlo porque así mismito crece se bota el lavado de manos eso es permanente pero no es solo para el coronavirus es para todo si los niños están jugando perfecto jugaron salieron vamos a comer todo el mundo a lavarse las manos si vamos a preparar la comida como decía la televidente y van a hacer bueno todas esas cosas que se tocó en el supermercado y que se guardaron en la bolsa antes de guardarlas en la refrigeradora hay que lavarlas entonces todas esas medidas son medidas de prevención y que nos ayuda para mejorar nuestra calidad de salud me quedan menos de un minuto realmente y me gustaría que cada una de ustedes la doctora Yamilei y la doctora Jenny me den sus conclusiones antes de finalizar el programa doctora Jenny bueno me gustaría finalizar mi intervención del día de hoy con el compromiso de la señora ministra de salud de en el momento que exista un caso confirmado de coronavirus a nivel de Panamá que la información el ministerio de salud la brindará el ministerio de salud hasta el momento no ha ocultado ningún tipo de información y la señora ministra cumpliendo el mandato constitucional lo notificará de llegar esa situación que ojalá no se dé doctora yo antes de finalizar tengo que hacerle la consulta porque yo tengo información de que en el aeropuerto internacional de Tucumán en la noche no hay ni un solo personal de salud esto es cierto es falso que está pasando porque al final estamos hablando de una barrera de prevención pero si no hay nadie que haga estas revisiones a todos los pasajeros que lleguen al aeropuerto internacional de Tucumán estamos hablando de que el coronavirus en cualquier momento va a llegar al país recuerde que yo mencioné que el ministerio de salud realiza los 365 días una labor importante de vigilancia epidemiológica todos los países del mundo tienen que cumplir lo que es el reglamento sanitario internacional ¿qué significa esto? que antes de llegar pasajeros de vuelos pasajeros vía marítima el ministerio de salud tiene la información de quién viene y cuál es la condición de las personas en las cuales en las cuales viene muchas veces las personas no ven al ministerio de salud pero la presencia del ministerio de salud está constante doctora Yamilet ok yo me quedo con el mensaje de la educación a la población no solo en el tema del coronavirus que definitivamente es un tema que hemos abordado bastante sino en la parte del autocuidado que como educación como población todos entendamos que tenemos responsabilidad en el cuidado de nuestra salud en el caso de coronavirus lavado de manos todas las medidas preventivas que se han mencionado en el caso de las enfermedades crónicas nosotros somos la principal línea de defensa en lo que compramos en el súper lo que cocinamos en la casa lo que le mandamos a los niños en la lonchera va a empezar las clases tener mucho cuidado en lo que le vamos a mandar a nuestros hijos vamos a hacer énfasis en eso el consumo de agua comida saludable y para que toda la familia adquiera estos hábitos alimenticios como no amigos televidentes hemos llegado a la parte final de cruce de ideas un programa completamente en vivo que usted podrá ver nuevamente a través de nuestra plataforma en youtube buscándolo en FTV canal 5 ahí estará el programa porque no sé producción no sé si me informan si el domingo habrá retransmisión no habrá retransmisión el domingo así que usted lo va a poder ver a través de youtube ahí va a estar el programa completo porque el domingo FTV va a estar teniendo una transmisión especial desde Atalaya en la provincia de Veraguas donde ya muchos peregrinos han estado llegando a esta provincia para venerar al nazareno de Atalaya es todo por hoy tengan todos una excelente noche de Atalaya 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 de Atalaya